Hola amigos de La Máquina del Tiempo, hemos llegado por fin después de un vuelo de 7 horas desde los Emiratos Árabes Unidos y acabamos de llegar a Beijing, la capital de la República de China Una maravillosa experiencia, no sabemos que nos tenga deparado aquí la visita aquí en este maravilloso país y en esta maravillosa ciudad, así que por el momento vamos a hacer la etapa de inmigración vamos a presentarnos ante las autoridades, obviamente como buenos embajadores de la República de Colombia entonces vamos a presentarnos, a ver cómo nos va en esta nueva etapa de nuestro viaje, heridos amigos de Time Machine lástima que no aterrizamos en el nuevo aeropuerto, pensamos que íbamos a aterrizar en el nuevo aeropuerto pero no, al parecer aterrizamos en el aeropuerto viejito, pero bueno es increíble no obstante es un choque cultural completamente diferente afortunadamente pues aquí en el aeropuerto hay letra, hay los pictogramas del idioma chino y obviamente de nosotros en inglés, en inglés para poder entender qué significa cada letrero pero nos dicen que nadie habla absolutamente nada en China y eso sí, un gran sinnúmero de cámaras de video y sistemas de videovigilancia ya que los chinos son pioneros en el tema del reconocimiento facial es más, están más desarrollados que toda Europa y pueden realizar pagos simplemente con enseñar su rostro a las cámaras de video y las cámaras que tienen en los dispositivos en los establecimientos de comercio algo que no tienen ninguno de los países de occidente están muy desarrollados, en occidente siempre se quejan que la seguridad, que la privacidad y los chinos comprenden esto muy bien los que no lo entendemos somos nosotros en occidente vamos a seguirles contando cómo nos va aquí en esta maravillosa ciudad son aproximadamente las 2 de la tarde, las 2 de la tarde, 2 y media pasaditas y les cuento que esos aviones de Play Emirates, uff, sorprendentes qué calidad, qué tamaño, qué comodidad, qué excelente servicio la comida y la alimentación a bordo, uff, fabulosas recomendado 100% Fly Emirates y aviones muy modernos y muy suaves lo primero que nos encontramos es esta máquina para realizar el proceso de inmigración y la captura de las huellas digitales señora Patti, por favor, oprime Start listo, a continuación toca escanear el pasaporte tomen su pasaporte presione con 4 dedos de la mano izquierda presione con 4 dedos de la mano derecha mano derecha presione con ambos dedos de la mano derecha qué bueno, esto es ya, listo, ya eso es ok, vamos, vamos y ahora sí vamos a proceder a realizar nuestro control en inmigración ya nos vemos amigos del canal bueno amigos, estamos aquí en el metro de Pekín no ha sido fácil en realidad porque ninguna de las aplicaciones de Google funcionan acá pero afortunadamente la gente es súper cordial una recomendación es que bajen un mapa el mapa pues que tienen acá en China que es como el Google Maps, pero el mapa es chino el cual les va a permitir a ustedes pues moverse y preguntarle a la gente joven les darán asesoría para tomar el metro que necesitan y el viejo adagio, ¿no? preguntando si llega a Roma entonces es la mejor solución preguntarle a la gente y poco a poco nos estamos acercando a la casa es la mejor manera para poder viajar de una manera económica porque los taxis pues en todas partes son supremamente costosos hola amigos, llegamos por fin pues no hemos llegado a la casa pero pues ya, definitivamente estamos China nos da la bienvenida amigos sin lugar a dudas ahora sí ya se siente China 100% esta es la auténtica capital de China, Beijing hola amigos llegamos por fin a la señora Paty le dio un poco de hambre entonces vio el primer restaurante que se le ocurrió entrar nos metimos a este restaurante a probar pues comida china porque estamos en China, ¿no? obviamente pero es la auténtica comida china creo que ya llegó nuestra orden miren este caliente un plato de sopa picante y huele a picante vamos a probarle y nos voy a decir de qué tal está ¿qué tal está? me gustan picantes ¿me gustan picantes? no, no está mucho pues yo como con muerto picantes no me va a afectar y siempre te han gustado esas ropitas pero bueno, ese vamos a pedir un platico de poquitas ¿una? ¿por usted? ¿por qué? ¿por qué? ¡ay! jajaja 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 la señora Patria está completamente imparable con su apetito borracho agredió mucha ambas de viaje pero la señora Patria está en un agujero negro insaciable esto es jajaja 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 ¡Lava los millones de pobres! Esto es un barrio que es igual, es un barrio típico, se llama un hutong, sígueme. ¡Lavisgarde! ¡Lavisgarde! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.